Así canta una mujer sureña con alma, corazón y vida Ella es Lucía Cuatro, la flor sureña Con todo el respeto a mi público, quiero cantarles estas lindas canciones Pero sin llorar, así es la vida La orquesta que me iba a acompañar cuando yo muera Está contratando, cancelando y bien pagando La orquesta que me iba a acompañar cuando yo muera Está contratando, cancelando y bien pagando No te preocupes amor, si tú ni mal no vienes a ver ¿Para qué vas a venir si tú nunca vienes a ver? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a uno a otro que me amaste sinceramente De nada sirve que llegues a mi última morada Menos que derrames lágrimas de cocodrilo Ya para qué tus llantos y lamentos Lo que quieras dar, que sean vidas Si o no, ahí me ponce La gente que me va a acompañar cuando yo muera Soy un contadito, amigo de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Soy un contadito, mi padre y mi familia No te preocupes amor, si tú ni mal no vienes a ver ¿Para qué vas a venir si tú nunca vienes a ver? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a uno a otro que me amaste sinceramente Son hipocresías Porque en vida solo me diste sufrimiento y dolor Para que quiero flores y velas ya muertas Ya no quiero nada, nada Alguien hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi culpa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Alguien hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi culpa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Salud Salud Javier Molinero Y Nanda Barreto Y un saludo muy especial Para mis dos tesoros Jean-Pierre, Gris, Kiara Los amo Oye Javier Ramírez Fantoma Studios Si Y ahora Que siga la fiesta Que siga la jarana Que siga cantando la flor sureña Todos los amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Solo el amor es imposible Ante los ojos de la gente Solo el amante tan perfecto Luchemos los dos contra el mundo Solo el amor es imposible Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Que no existe nuestro amor A escondidas nos vemos Todas esas vidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Que no existe nuestro amor Ay amor Que no nos importen las habladurías Sigamos amándonos hasta el final Porque tú eres mi amante perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No vamos a chumiazca! Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Si que nadie se diera cuenta Y nos critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Si que nadie se diera cuenta Y nos critiquen nuestro cariño ¡Vamos los que Dios con bailar y chaparro! ¡Engar chaparro barroco! ¡Juliáncito Chifana y señora! ¡Lucía!